Hoy vamos a ir a comer a Peef Shines, estamos en Polanco, así que acompáñenme. Yo trabajé por casi 15 años en uno de esos restaurantes. Vinimos a comer con la familia. Yo trabajé en un restaurante de estos por 15 años. Se lo recomiendo, es excelente comida, servicio. Y estamos aquí en Polanco, aquí está uno de los museos. El Sumaya. Sumaya. Oh, Sumaya. 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 Sumaya, whatever. Close enough. Gracias. Gracias. A comer tacos de lechuga, de pollo. Salmon, chicken, lettuce, france. Y si quieren ver cómo se hace este postre tan delicioso, aquí les voy a dejar el enlace. Ya lo tenemos en el canal, la receta. Deliciosos. Delicioso. Ordenamos el fried rice, orange chicken, spicy chicken y el walnut shrimp with melon. Salmon.